Hola, ¿qué tal? ¿Cómo esteu? Hoy, Anaqueta Estudiotoresky, voy a presentar al seu primer tema, al Cris B. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cris? Hola, super. Oye, encantado de que estés aquí a presentar el Remedio, la canción, y vamos a empezar un momento. ¿Cómo estás llevando esto de la promo? Ahora estábamos hablando hace un momento de Avanza con Mansa. Esto de ir cada día como un loco con el calendario, promoción, entrevistas, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bueno, lo primero, muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer. Y bueno, ya respondiendo a la pregunta, es un poco loco. Sí que es verdad que no he parado de un lado para otro, de entrevista por aquí, entrevista por allá, podcast, entrevista. Pero muy bien, la verdad. En plan, es algo a lo que no estoy acostumbrado, supongo que tendré que acostumbrarme al hecho. Pero muy guay, muy, muy guay, la verdad. Te sientes importante. Bueno, a ver, tengo que decirte, después de todo lo que ha pasado en estos últimos meses tan loco, al final hay este delirio, con los que habéis venido por aquí, que salís de la academia, hay ese delirio colectivo de ganas de escuchar cosas vuestras. Total. Como por ejemplo con Remedio, que además está escrita por ti, también con Fresquito y Mango. ¿Cómo ha sido sacar una primera canción y además que tú puedas ser uno de los compositores de la canción? Total. Pues muy raro, en plan surrealista, porque nunca pensé que pudiese llegar a componer una canción y que saliese así, de esta manera. Y muy agradecido, la verdad. El trabajo que he hecho durante el rato de composición que he tenido en la academia, componiendo la canción, ha sido súper guay. Me han ayudado mucho también los compañeros. Y bueno, trabajar con Fresquito y Mango pues ha sido un lujo. Es como trabajar con amigos. ¿Cómo son ellos? Porque son dos productores muy buscados, que además le han liado bastante parda en los últimos años, con la colaboración que hice con Aitana y tal. ¿Cómo es colaborar con dos tíos así que se les va tanto la cabeza y que tienen tanto material? ¿Cómo es entrar en un estudio con estos dos productores? Pues muy guay. De primeras, básicamente, porque yo tenía como la idea base de la canción, yo la tenía muy clara. Cómo quería ser, cómo quería que fuese, cómo quería que saliera. Y ellos, la verdad, que han respetado bastante la idea base, que es lo que quería yo en cada momento. Y siempre que han intervenido han sido simplemente para aportar, para ayudar siempre, para cambiar alguna cosita que estuviese un poco peor, por decirlo de alguna manera, un poco rara dentro de la canción. Y muy contento, muy contento. Vamos a meternos ahí en la canción, en Remedio. ¿Para ti es más un refugio? ¿Es como una salida de los malos momentos? ¿Qué es para ti esta canción? Pues a ver, yo con la canción lo que buscaba era que la gente pudiese escuchar una canción que de primera le diese ese sentido de bailar, ¿sabes? Sí. de una canción triste con una melodía triste, con una base lenta, sino que quería algo con lo que la gente pudiese bailar, pero que después, si escuchas una versión acústica de esta misma canción, atendiendo un poquito más a la letra, dirás, fue, también, ¿sabes? También pega, también es bonita y, bueno, creo que he podido plasmarlo un poquito dentro de la idea. Así que yo contento. Oye, y ese despliegue vocal, ese falsete ahí de Remedio, más bien estaría curiosa, ¿eh? Está ahí. Total, total. No está mal ese falsete ahí. No está mal. Para mantenerlo en el directo también será bueno también, ¿eh? Pero en lo practicado yo creo que es posible. Es posible, ¿no? Sí, sí, sí. No es nada fuera de lo real. Oye, cuéntame una cosa también. Ahora que estás fuera, no sé si has tenido contacto con más artistas, aquellos artistas que también, que mucho de la gente de la industria os ha visto y os ha sido siguiendo estos meses en OT, gente que te haya dicho, oye, hostia, vamos a hacer algo o en plan dándote apoyo, de artistas así, ¿te han enviado muchos DMs compañeros de profesión o qué? Pues mira, nada más salir, algo que me sorprendió fue que recibí bastante apoyo de, sobre todo, de concursantes del programa de Operación Triunfo. Por ejemplo, Natalia, Natalia Lacunza, llegué al hotel y vi el mensaje de ella y me emocioné un montón, fue súper lindo, la verdad, veniendo de una persona del calibre de ella, que te mandó un mensaje de ánimo, diciéndote que le has gustado mucho, que le has, ¿sabes? Que le has... Que le has transmitido. Que le has transmitido, pues muy bonito, la verdad, Nia también, hace poquito, bueno, tuve la oportunidad de poder cantar con ella en su concierto, que fue un sueño, la verdad, como profesional, como artista, como, bueno, todavía amiga, ¿no? Pero espero que en un futuro sí, es una persona maravillosa y encantado de trabajar con ella, la verdad. Qué bonito, ¿no? Que pasas estas cosas cuando tú te esfuerzas tanto en hacer un concurso, digamos, un talent, y que luego llega esa recompensa de gente de la profesión, ¿no? Total, total, es súper bonito. Oye, yo siempre que te veía ahí en las galas y tal, decía, hostia, lo hace todo fácil, siempre el pitch perfect, ¿cuántas horas hay que dedicarle para que cuando el espectador está en su casa y te vea diga, hostia, qué bien? Pues muchas, a ver, yo desde pequeño canto de manera autodidacta desde los tres añitos porque a mi madre siempre le ha gustado la música, le ha gustado cantar y desde pequeño supe que me quería dedicar a eso, entonces yo llevo como muchísimos años de trabajo, también de manera autodidacta, pero también con, bueno, yo he estado en coros, he estado en teatro musical y, bueno, la música ha sido siempre, sobre todo el canto, parte de mi vida y es eso, es practicar, 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 seguir practicando, hacer lo que te gusta, si te gusta un cantante como lo hace un cantante, pues intenta, no copiarlo, pero sí buscar esas cositas que te gustan de él, intentar adaptarlas a ti mismo y trabajo, mucho trabajo. Y ahora, también hablando de tus compañeros, por ejemplo, Deote, cuando el tiempo pase, ¿con quién te verías haciendo, por ejemplo, una collab o que digas, contigo? Pues me gustaría con muchos, la verdad, sí que es verdad que tenemos gustos parecidos, la gran mayoría, aunque no lo pueda parecer porque somos todos muy diferentes, pero no sé, con Paul, con Lucas, con Nayara, con Alex, con Bea, con Martin, te lo juro que con todos, no puedo decir que uno, uno en concreto, me gustaría una colaboración con todos, la verdad. O sea, un Chris Bay y amigos, en plan, entonces estaría ahí una súper colaboración. Si pudiera colaborar con ellos en una canción del disco, ¿sabes? Sacar un disco entero con una colaboración con cada uno de ellos, lo haría. Una cosa, podemos comentar aquí, ahora que te tengo aquí cerca, porque claro, todos los hemos visto en casa, los hemos visto desde que empezó, Ote, ¿puedes decirme lo icónico que fue la interpretación de Y si fueras él? Y como es él, sí. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Para ti fue también algo importante, algo icónico que tú recuerdes de tu paso por el concurso? Sí, sí, para mí fue muy importante, básicamente porque sí, fue la semana que yo estuve nominado, pero va a sonar raro, pero el estar nominado te da cierta libertad, sobre todo a la hora de elegir la canción, porque semanalmente en el reparto de temas sí que es verdad que puede haber una canción que tú conozcas o que domines un poco más o que sea de tu estilo, pero cuando estás nominado sí que es verdad que eliges la canción que tú crees que te puede ir bien, sabes, y que a ti te gusta y que tú sabes normalmente. Entonces yo elegí esa canción pensando en que desde muy pequeño la conozco, a mi madre le encanta, sobre todo la versión de Marc Anthony, y la tengo como muy interiorizada desde siempre, además habla de algo que creo que todo el mundo ha pasado por, que es bueno, el desamor. Sí. De otra manera, a lo mejor no todo el mundo ha pasado, pero sí ese sentimiento en concreto. Y bueno, trabajándolo con Abril, trabajándolo con el resto de profes, vi que a nivel vocal ya la tenía, porque es una canción que tenía de antes y que tenía que esforzarme mucho más en el tema de transmitir, ¿sabes? De la manera de actuar. Y bueno, el trabajo con Abril me sirvió bastante. De hecho, en el segundo pase de micro no notaba esa conexión pasándola, ensayándola yo solo en el box y hubo un momento que cogí a Abril, la llamé rápido y le dije, Abril, porfa, necesito tips para volver a conectar con la canción porque estoy ensayándola y noto que no me llega, ¿sabes? Cuando en estos días sí he podido. Y me dijo unas palabras que se me metieron en la cabeza y llegué al pase, no la volví a pasar, llegué al pase, la canté y dije, vale, ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Sí, sí, sí. Antes me inventó un poco el título, pero era, ¿y quién es él? ¿Y cómo es él? O sea, que me lo he inventado un poquito, pero bueno. No pasa nada. Al final se te cruzan canciones también, ¿eh? De toda esta edición, ¿qué canción de otro compañero, ahora que ya estamos casi a las puertas, bueno, que queda una semana para que todo acabe, ¿de otro compañero te hubiera gustado cantar? Pues hay varias, hay varias, hay varias. Hacemos un ranking de un top 3 de canciones que hayan salido en hoteles. Mira, que me hayan sorprendido porque no la conocía mucho de antes o a lo mejor no me había prestado, ¿sabes? No le había prestado tanta atención como para yo cantarla. Te diría Tiroteo de Alex y Martin. Sí. Fue una canción que la escuché, sobre todo su interpretación. Yo se lo dije más de una vez a ellos que me gustaba más su interpretación que la original. Qué bueno. Eso ya es subjetivo porque me gusta mucho también la canción original hasta el remix. Sí. Pero cuando la escuché dije, me hubiese gustado mucho cantarla a mí también, ¿sabes? Me gusta. De hecho, hubo días que yo me metía en un box a cantarla, a escucharlos de fondo y a cantarla. Y bueno, ¿cuál más? El encuentro. El encuentro de la canción que esa sí que no la conocía y me sorprendió mucho los detalles que tiene. Después, al escuchar la versión original tiene muchos detalles que son muy bonitos y muy limpios y me sorprendió bastante. Me hubiese gustado cantarla. Qué bueno. Oye, una cosa, ¿echas de menos compartir piso con todos los compañeros? Parece que no, pero sí que se echa de menos. De hecho, intento evitar mirar el 24 horas lo mayor posible porque es muy raro. Es muy raro ver, además de que se ve mucho más pequeño en cámara de lo que es realmente, ¿sabes? en persona impone porque todo se ve mucho más grande que en cámara, además. Y sí, es que no puedo... Para mí es como mi casa. Claro. Entonces, yo no puedo ver que no estoy allí, ¿sabes? Cómo conviven y cómo siguen su vida ahí dentro sin que yo esté. Total. Me parece como muy raro. Entonces, intento evitarlo lo mayor posible. Oye, los pases de micro, las galas, esas cositas del reparto, sí que lo veo, ¿sabes? Temas puntuales, pero no estoy enganchado al 24 horas. Y las galas, ¿cómo se ven desde fuera, desde una posición así? Pues no tan raro. Sí que es raro porque no tienes esos nervios de decir, pues ahora voy yo, ¿sabes? Pero como normalmente la vemos desde la green room hasta que es tu turno de salir al escenario, pues es un poco parecido, ¿sabes? Porque nosotros vemos también el enfoque de la cámara. Pero es muy extraño el pensar, bueno, ya está, ¿sabes? No vas a salir tú ahora, ¿sabes? No vas a salir por la puerta que tienes ahí al lado para prepararte y salir a actuar. Pero bueno. Oye, y de cuando tú estabas ahí en la green room esperando, ¿se pasan muchos nervios? Porque claro, haces muchos pases para los ensayos y tal, pero el momento de que llegan lunes las 10 de la noche, ¿el cuerpo se va loco? ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo lo controlabas? Yo personalmente estoy más nervioso antes de salir al plató en la academia, cuando estábamos preparándonos y esperando después de cenar, que en ese momento. En ese momento es como que yo tengo como un ritual de preparación, que es concentrarme un poco, ¿sabes? Para concentrarme y no salir disperso al escenario, que es como pensar en la actuación, qué es lo que voy a hacer yo en la actuación y hacer como un repaso de todas las cositas que voy haciendo y que voy necesitando pensar en ellas, básicamente, concentrarme en antes. Entonces hago como un recorrido de todo lo que voy haciendo y hago como un esquema mental. Entonces en ese momento estoy tan concentrado que no hay nervios, no hay nada. Sí que es verdad que antes justo de salir al escenario por los hombros, ahí te entra el cague porque escuchas al público, escuchas a Chenoa, ¿sabes? Hablando y ¡fuah! Sí que es verdad. Hay que controlarse. Sí, 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 total. Una cosa, ¿qué es lo que te llevas tú también de tu paso por OT? A ti como artista, ¿qué es lo que te ha aportado? A tu yo artista, digámoslo así. Pues yo de Operación Triunfo me quedo con las clases, básicamente, con los compañeros también y con muchas cosas, pero sobre todo con las clases porque que artistas de semejante calibre te den clases con la amabilidad con la que te la dan, con la profesionalidad con la que te las imparten, es algo que no... Y bueno, y sin ningún coste, básicamente, que es importante también. es algo que es de valorar mucho y que no todo el mundo tiene acceso a... Entonces, yo si me tuviera que quedar con algo es con las clases y con, bueno, con muchas cosas más, pero principalmente con eso. También con el trato de todo el mundo en la academia, tanto de equipo de producción, de realización, de cualquier equipo, de los compañeros, de los profesores, de Noe, que bueno, de aquí le mando un saludo y un beso gigante. Te amo. Y sí, básicamente, me quedo con eso. Vale. Ya para casi acabar. Una cosa, no te voy a pedir que me digas quién va a ganar, quién crees que va a ganar, etcétera, te la habrá preguntado todo Dios. Lo que quiero que me gustaría que me dijeras, tú que lo has vivido desde ahí, actuaciones icónicas, una actuación icónica de los finalistas. ¿Qué dirías? Hacemos una listita, por ejemplo, de Nayara. Buah, Nayara... Tiene un par, ¿eh? Tiene un par. Si me tuviera que quedar con una, con mi favorita al menos, Tómame o Déjame, que sé que también es de las más, de las más queridas. Total. Pero sí, Tómame o Déjame fue una locura. ¿Y de Lucas? De Lucas, personalmente, yo me quedo con Eye of the Tiger. Porque la semana que trabajó, la semana de trabajo de Lucas con Eye of the Tiger, sabiendo que él tiene dificultades para pillar armonía, para trabajar con armonía con otro compañero, cómo encaró la canción, todo lo que trabajó durante la semana y cómo le salió, sin duda. ¿Y Apple Theme? Pues mira, déjame pensar un poco. Es que es mi favorita. Junto con la Gala Cero, el encuentro para mí fue muy guay. A nivel vocal, sobre todo a nivel de actitud, a nivel de presencia escénica, a mí me gustó mucho. Total. ¿Y de Juanjo qué diríamos? Va, de Hanjo, te diría entre la que hicimos juntos, la de Leave the Door Open. Sí. Juanjo tengo un par de ellas buenas. Tengo también God Only Knows con Martin. Sí. Y la última que hizo el solo, la de La Nave del Olvido. Espera un poco, un poquito más. Sí. Esa. Ok. ¿Y de Martin qué? Buah. Es que de Martin, muchas, y lo quiero muchísimo, pero la Gala Cero de Martin a mí me hizo llorar mucho. Sí. Pero mucho, y en los ensayos. Sí, qué bueno. De verla en los ensayos en plató y decir, no puede ser que le quede tan bien, que lo haga tan bonito, que esté tan, sabes, al mismo son, la escenografía y la canción, no sé, para mí fue un punto de inflexión de decir, este chico va a llegar lejos. Y acabamos con la última finalista, Ruslana. ¿Qué? Fue, slow-mo. Sin duda, slow-mo, y te diría que un par más, si tuviera que decir un par más, su Gala Cero también, I Love Rock and Roll, creo que fue. Sí, sí, sí. Increíble, además la define perfectamente. Total. Y Walk Like an Egyptian. Sí. Es una de las canciones que más nos gusta a todos en general. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Una de las más divertidas, con las que mejor nos lo pasamos y cada vez que hacemos un dance party o cualquier cosa, la ponemos porque es muy guay. Oye, qué bueno. Creo que nosotros nos lo pasamos tan bien viéndola, esa actuación a las chicas, que ellas haciéndola. Qué bueno. Oye, antes de que te vayas, ¿cómo se organiza tu agenda, tu calendario, tu Google Calendar? ¿Cómo ha hecho mucho humor a partir de ahora? ¿Cómo va a ser? Pues un poquito. De momento tengo, bueno, serie de entrevistas, de cositas que me tienen ocupado. No he podido visitar las islas tanto como quiero. De hecho, me pierdo todos los carnavales de este año. Te iba a decir, te lo estás perdiendo. Me lo estoy perdiendo, pero bueno, por una buena razón. Por muy buena razón, además, por este remedio que es muy guay la canción. Así que, enhorabuena, que vaya bien la gira. Yo lo verás antes de que empece la gira. Espero teneros por aquí cerca. Así que, Cris, muchas gracias por venir aquí a los 40. A vosotros por invitarme. Doncs, avui el Cris ve aquí presentant Remedio aquí, a los estudios de los 40 a Cataluña. Gracias.